ahora, viramos nuestro trabajo y vamos a hacer, vamos a caminar hasta aquí, hasta las dos cadenas hasta aquí, vamos a caminar haciendo puntos bajisimos y ahora 1, 2, 3 y 4, ya estamos en el medio, ahora vamos a subir 3 cadenas, enlazamos el hilo y vamos a repetir lo mismo, 4 puntos altos, 2 cadenas y 4 puntos altos más en el mismo lugar, 2, 3 y 4, así, ahora enlazamos venimos al siguiente abanico y vamos a repetir lo mismo haciendo 4 puntos altos, 2 cadenas y 4 puntos altos más, así, ahora enlazamos el hilo y vamos al siguiente abanico, ahora vamos a hacer una pausa, vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer aquí un abanico más otro abanico, ya terminamos aquí, ahora vamos a hacer 2 cadenas, vamos a venir aquí a este cuarto punto alto, y hacemos 1 punto alto, punto alto sobre punto alto, y aquí punto alto un total de 4, así, ahora levantamos 3 cadenas, viramos nuestro trabajo y hacemos 1 punto alto, ponemos punto alto nuevamente sobre cada punto alto, ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados, aquí, cuando lleguemos aquí, vamos a hacer 1 pausa, ya estamos aquí, ya hicimos los 5 espacios, 2 espacios, ahora vamos a hacer 1 abanico dentro, ya tenemos 1 punto alto, nos faltan 3 puntos altos, 2 cadenas, así, ahora es solo repetir lo mismo que hicimos en esta carrera de aquí, vamos a hacer abanico, 2 cadenas hasta el final, ya estamos aquí en el final de esta carrera, así nos está quedando, vamos a virar nuestro trabajo y vamos a caminar hasta las 2 cadenas de aquí, con punto bajísimo, 3 cadenas, ahora levantamos 3 cadenas y vamos a hacer otro abanico, 3 puntos altos, 4 puntos altos, 2 cadenas, 2 cadenas, 2, 3, y 4, ahora vamos a repetir lo mismo hasta el final de esta carrera, hasta aquí, vamos a hacer 3 abanico más, ya estamos aquí, ahora hacemos 2 cadenas, y punto alto en el cuarto, punto alto, punto alto, y el siguiente punto alto, ahora vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer 3 espacios vacíos y 4 puntos altos aquí en el final de esta carrera, ya estamos aquí, terminamos esta carrera, hacemos 3 cadenas, miramos nuestro trabajo y hacemos punto alto sobre punto alto, ahora vamos a repetir haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios vacíos, ya estamos aquí, ya hicimos los 7 espacios vacíos, ahora vamos a hacer, ya tenemos el primer punto alto del abanico, vamos a hacer 3 puntos altos más, 2 cadenas, 1, 2, 3, y 4, así, ahora vamos a repetir y vamos a hacer 3 abanicos más, ya estamos aquí en el final de la carrera, ahora vamos a virar nuestro trabajo y vamos a caminar hasta estas 2 cadenas aquí del abanico, vamos a caminar con puntos bajísimos, así, ahora levantamos 3 cadenas, venimos aquí y hacemos otro punto alto, 4, ahora hacemos 2 cadenas, venimos al mismo lugar, y hacemos 1, 2, 1, 3, 4 puntos altos, ahora vamos a repetir lo mismo hasta el final de la carrera, ya estamos aquí, ahora vamos a hacer espacios, 1 aquí vamos a hacer 1,2,3,4,5,6,7 espacios más y 4 puntos altos al final ya hicimos los espacios y los 4 puntos altos ahora hacemos 1,2,3 cadenas, viramos nuestro trabajo y vamos a hacer punto alto sobre punto alto vamos a hacer espacios vacíos vamos a hacer 1,2,3,4,5,6,7,8,9 espacios vacíos ya estamos aquí con 9 espacios vacíos ahora vamos a hacer un abanico, ya tenemos aquí el primer punto alto nos faltan 3 puntos altos 1,2,3,4,2 cadenas y vamos a hacer 4 puntos altos así ahora vamos a repetir hasta el final de la carrera ya terminamos aquí la otra carrera ahora vamos a virar nuestro trabajo y vamos a caminar hasta el medio con puntos bajísimos 1 1,2,3 pedidos y 4 ahora hacemos 1,2,3 cadenas y vamos a hacer otro abanico 2 cadenas y 4 vamos a repetir ahora lo mismo hasta el final estamos aquí y ahora hacemos 2 cadenas venimos aquí al cuarto punto alto y hacemos 1 punto alto hacemos 2 cadenas y punto alto sobre punto alto así vamos a hacer hasta el final de la carrera y finalizando con 4 puntos altos así terminamos aquí con 4 puntos altos hacemos 3 cadenas viramos nuestro trabajo y vamos a hacer punto alto sobre punto alto vamos a hacer punto alto y hacemos 1 punto alto vamos a hacer punto alto sobre punto alto Ahora dos cadenas más. Ahora vamos a hacer, vamos a rellenar este cuadrito de aquí. Hacemos uno, dos puntos altos y un punto alto en el siguiente punto alto. Ahora vamos a hacer dos cadenas, viramos nuestro trabajo, venimos al cuarto punto alto y hacemos otro punto alto. Rellenamos el siguiente cuadrito. Bueno, hasta aquí es el motivo este de aquí. Este es más grande, este es más pequeño. Si ustedes lo quieren hacer más grande, solo es aumentar el número de cuadraditos aquí vacío. Este me quedó más grande porque yo hice más cuadraditos, más espacios vacíos. Así. Entonces, hasta aquí. Hasta aquí sería, hasta aquí sería el primer motivo. Hasta aquí. Así. Ahora es solo repetir lo mismo que hicimos aquí, la misma carrera y repetirlo aquí si lo quieren hacer más grande, es fácil, no es difícil. Terminamos aquí y volvimos a repetir lo mismo. Venimos así, hacemos dos cadenas, cuatro puntos altos, dos espacios, volvemos así y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Si lo quieren hacer más grande, como lo dije anteriormente, es solo aumentar el número de cuadraditos aquí. Hicimos esto con 35 cadenas, si pueden hacerlo con más cadenas y les sale mucho más grande. Bueno, hasta aquí este video, espero que les haya sido de ayuda, un beso y hasta el próximo video. Chao.